A pesar de que le pidieron mucha discreción, no me dijo lo del concurso a mí y a la señorita Luciana, casualmente sí. Alicia, de verdad, yo no le dije ni una sola palabra. Si me hubieran permitido hablarlo con alguien, te lo hubiera contado a ti, no a ella. ¿Sí me crees, verdad? Ay, es que con esa carita, cómo no le voy a creer. Y aparte, quiero que sepa que, pues, la maritita verdad, a mí me daría mucho gusto que usted fuera el nuevo director general creativo de Iconica. ¿En serio? Sí. ¿No estarías molesta conmigo? No, 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 le claro que no. Aunque la verdad es que sí le confieso que se me hace medio injustito que lo consideren para un puesto así. Ustedes son más nuevo en la agencia. Yo tengo ya añísimos trabajando aquí bien duro y nada. Bueno, esas son cosas que no están ni en tus manos ni en las mías, Alicia. En todo caso, bueno, pues, tampoco sabemos qué va a pasar. Todavía no hay nada seguro. Bueno. Como quiera. Yo espero que le den ese puesto. Sí, se lo digo de aquí, mire. De aquí se lo digo. De aquí, mire. ¿Sí me entiende, verdad? No, ¿de dónde? De aquí. ¿De ahí? De aquí. Oye. Oiga, y hablando, pues, de cosas de aquí. Es que yo le quiero decir que... Es que me encantaron sus rosas. Muchas gracias. ¿Rosas? Esas rosas, Alicia. Alicia, yo te quiero decir qué. ¿Qué te iba yo a decir? Ah, sí. Que lo que importa es que tú sepas lo que yo siento por ti. Ya te dije que te ves todavía más bonita con este vestidito, cafecito, bien combinadito con tu pelo. Ay, chao. No, de verdad, que eres hermosa. Alicia. ¿Vieron la cara de vaca? Me dio a morir de lechicienta. Ay, no, ve, 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 ve. Ay, no, por favor, es que es antología. Ve, ve. Ay, cómo no que me le tome esta foto. Tienes que mandar, mándamela. Ay, me da gusto que yo le guste así como le guste, porque si le gusta así como le guste, oye, usted me gusta. Ay, pues sí le gustó. Le digo una cosa. No sé cómo le voy a hacer para no besarlo a ti mismo. No me la voy a dar. ¿Ah? Ay, es que de verdad. Yo estoy igual que tú, Alicia. Mira, mira cómo estoy igual que tú, pero quedamos en ir poco a poco. ¿Sí te acuerdas? No, no me acuerdo. No, sí te acuerdas. No, sí te acuerdas. Está bien si no me acuerdas. Sí, de verdad. No podía evitar tener cierto temor a que Roberto volviera a decirme que estaba confundido y que en cualquier momento se volviera a portar reservado y frío. Uno. Una. Dos. Tres. Eso sí, siempre muy discreto. Tú decías que pasará Para qué volverlo a intentar Y poco a poco Pero la vida... De colores. Dulcemente Siento que esta vez... Gracias. Y ya no sé Vivir sin ti Tú 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 Mi salvación Tú 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 Tú